Noticias del G es una presentación de ANCAP Zalandí del G Todo útil y camedur Hoy en Noticias del G Algorta dijo que es una contradicción que Rielli esté a favor de la descentralización y su cediles voten en contra de la creación de nuevos municipios Están a favor En el caso de Rielli lo que hacía es básicamente repetir lo que ha manifestado ese documento lo cual es raro porque si estás a favor de la descentralización y votaste en contra de esto es como una contradicción bastante importante Además, 13 alumnos de instituciones de nuestro medio participaron exitosamente del segundo encuentro nacional de equitación adaptada desarrollado en Trinidad El Ministerio de Educación y Cultura eligió al municipio de Zalandí del G para informar los cambios que se llevan adelante con respecto a casamientos e inscripciones de nacimientos Estación ANCAP Zalandí del G combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market las 24 horas a su servicio Berro y Alvariza teléfono 4367-8366 CAMEDUR Acompañando al afiliado desde la prevención por una mejor calidad de vida ofreciendo servicios en nuestra policlínica con amplios y cómodos consultorios y con más de 50 médicos especialistas telemedicina pediátrica tratamientos de fisioterapia y laboratorio servicio de delivery de medicamentos servicio de internación domiciliaria contamos con 3 ambulancias totalmente equipadas para traslados en sanatorio contamos con nuevas habitaciones y un servicio de imaginología completo tomografías y resonancia magnética de última generación contando con un nuevo centro de hemodinamia en Durazno para afiliación FONASA ahora todo el año coincidiendo el mes con el último dígito de su cédula de identidad contado efectivo al mejor precio en todo útil jabón líquido para ropa balón rojo 3 litros 189 pesos suavizante para ropa girando sol 99 pesos jabón líquido para lavarropa 2 litros 155 pesos 3 litros 325 pesos pan dulce bol natal 99 pesos budín 69 pesos todo útil berro y astiazarán zarandí del yi Algorta dijo que es una contradicción que Rieli esté a favor de la descentralización y su cediles voto en contra de la creación de nuevos municipios el candidato a la intendencia de Juntos por Durazno manifestó que el documento de Vidalín tiene carencias de argumentos y que sería mejor blanquear por qué se está en contra bueno, quedó manifestada con los votos los cuatro ediles que responden a Juntos por Durazno votaron a favor de la creación de las alcaldías y esa es un poco la visión nuestra desde el punto de vista de que se estuvo desde la génesis de lo que fueron la recolección de firmas en distintas localidades y bueno es parte de la descentralización que creo que tiene que llegar a varios puntos del departamento que hoy no cuentan con la posibilidad de elegir a sus propias autoridades además creo que eso generaría un efecto inmediato y positivo y es que más gente se involucre en la actividad política en su comunidad eso me parece fundamental para mejorar la calidad democrática en este caso en Durazno y no lo veo como algo que pueda afectar a una eventual administración en caso de que por ejemplo en mi caso pueda llegar a ser intendente sino todo lo contrario por lo menos la visión nuestra es que si alguien legítimamente es votado por la mayoría de los ciudadanos de su localidad tenemos que trabajar codo a codo para que las cosas salgan de la mejor manera de esa manera se beneficia el departamento se beneficia la política se beneficia el país porque por algo en Durazno es de los departamentos con menos alcaldías de todo el país o sea que me parece que se perdió una oportunidad interesante buena de ampliar esa posibilidad ¿qué opinión tiene de lo que resumía porque fue un largo documento que justificaba que no se formaran las alcaldías por parte del intendente en realidad ese documento del intendente que por supuesto en algunos puntos estamos totalmente en contra o sea discrepamos en la opinión pero es la misma opinión que que escuché hablar a Domingo Rielli de alguna manera utilizando los mismos argumentos de que esto no sería legítimo por cuanto a que firmaron un 15% de la población habilitada que es lo que exige la ley por otra parte ¿no? y que por eso no sería legítimo lo que se estaba planteando de la Junta Departamental es decir una carencia de argumentos fenomenal creo que sería más fácil blanquear y decir por qué se está en contra porque eventualmente puede ser por algo puntual en el caso del intendente por algún tema práctico y de experiencia que de repente le complica la gestión bueno pero sería mejor creo yo que lo diga y no que intenten un documento descalificar a quienes si están a favor y en el caso en el caso de Rielli lo que hacía es básicamente repetir lo que ha manifestado ese documento lo cual es raro porque si estás a favor de la descentralización y votaste en contra de esto es como una contradicción bastante inmortal me comprometo a trabajar incansablemente para mejorar el nivel educativo de nuestro departamento gestionaremos ante las autoridades de la Universidad de la República y universidades privadas el aumento de la oferta educativa para todos agrograslan servicios agrícolas y forestales siembra fertilización laboreo pesado movimiento de suelos ubicación forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga comuníquese con nosotros al 099 367 553 agrograslan zarandí del G trabajando la tierra el 27 de octubre en Durazno votamos lista 404 la de Luis la de Álvaro porque se hace camino al andar una nueva mirada con el temple el trabajo compromiso y cercanía lista 404 Álvaro Delgado presidente Domingo Rielli diputado y un gran equipo Juan Estraneo Panchi Valeta Daniela Moreira Anabel Fuentes Mario Monzón Enrique Ramuspe Laura Garmendia por un gobierno que mide el interior en Durazno Domingo Rielli diputado lista 404 Uruguay para adelante Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne Carnicería del G calidad higiene y una cálida atención también puede elegir lechón asado vilareces empanadas prontas para freír pollos faenados en fin delicias para su paladar visítenos estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette Carnicería del G envíos a domicidio llamando al 4367-9756 Durazno vota la lista 609-95 Yamandú Orsi presidente Pacha Sánchez y Blanca Rodríguez al Senado Alberto Tito Fumero diputado En octubre el cambio es con la gente lista 609-95 Frente Amplio Llamando presidente renovando la ilusión Abogada y escribana Altana Ventancor Torena Asesoramiento jurídico y notarial integral Servicios legales y asistencia completa con todas las soluciones que precise en el menor tiempo Calidad Celedidad y Solvencia Atiende Durazno Florida Maldonado y Montevideo Coordinar consultas al 098-674-920 Hola soy Pedro Hernández y durante 10 años hemos transitado nuestro departamento no renegamos de donde somos somos de Cuchilla Ramírez de la escuela 57 y sabemos hacia donde vamos vamos hacia el parlamento para defender los duraznenses en su totalidad los de la campaña y de la ciudad por eso este 27 de octubre con la 18-13 sabremos defender a todos los duraznenses y para eso te pedimos tu voto en nuestra lista tenemos gente blanca tenemos gente colorada porque no nos importa de donde viene porque queremos lo mejor para nuestro departamento con la 18-13 Durazno avanza Pedro Diputado Andrés Lima al Senado Yamandú Presidente Frente Amplio Acompañanos Votá 13 alumnos de instituciones de nuestro medio participaron exitosamente del segundo encuentro nacional de equitación adaptada desarrollado en Trinidad chicos de Sempad y Escuela 86 El Colminar Espacio Docente y del Cuartel que participan de la escuela de equitación tomaron parte de este encuentro Bueno es el segundo año que se realiza el certamen en Trinidad es un concurso de equitación adaptada este es el segundo año y nosotros hemos tenido la suerte de concurrir los dos años este año lo hicimos con un número más grande de alumnos y bueno y también era mayor cantidad de participantes que el año anterior por lo que pudimos apreciar hubieron delegaciones de varios puntos del país tal cual de Rivera Artigas Tacuarembó Paso de los Toros Paisandú Salto Montevideo Florida Durazno Flores obviamente y nosotros eran 11 delegaciones en total eran 155 participantes de diferentes puntos del país ¿La delegación de Salandí de Cidio cuántos fueron y de qué instituciones participaron? Fueron 13 alumnos participaron de todas las instituciones que concurren a nuestro centro Sempadi Escuela 86 Colmenar Espacio Adolescente y también fue un alumno particular del cuartel ¿Cómo le fue? La verdad que nos fue espectacular nos fue muy bien tuvimos todos tuvieron sus premios más allá del participar y todo la emoción y la alegría que vivieron ellos y los padres que pudieron acompañar es una experiencia muy linda tanto para ellos como para nosotros Lorena hace algunos años dos años quizás que ustedes fueron a Colombia a participar de un torneo internacional ¿eso se puede dar nuevamente? Mirá si fuimos nosotros en el 2019 cada dos años se hace se vio cortado por por el COVID pero justamente el año próximo se hace y bueno está si tú me decís si nosotros participaríamos te lo digo que hoy a octubre es un sueño que tenemos poder participar ya está la fecha es del primero al 7 de junio del año próximo pero es un costo elevado el ir entonces bueno tenemos que ver con nuestros superiores y con todo eso a ver de cómo lo vamos a manejar y bueno tenemos que solventarnos todos los gastos para poder concurrir ¿cómo hicieron en la anterior vez hicieron algún tipo de beneficio algo? ¿qué es lo que piensan? si es que se logra poder ir nuevamente ¿cómo podrían solventar esos gastos? sí tal cual hacer beneficios el año pasado hicimos rifa hicimos venta de cazuela mucha gente nos ayudó y bueno hoy hay un grupo que está de padres por decirte y no padres también que están dispuestos a ayudar para cumplir este sueño y bueno recién estamos pensando a ver que si logramos conformar todo ¿qué vamos a hacer? porque los meses pasan volando y bueno ¿qué es lo que vamos a hacer? y vamos a necesitar el apoyo de toda la población obviamente en óptica zarandí tenemos un moderno consultorio permanente para el estudio de la visión además un lugar acondicionado para que usted pueda esperar más cómodo y entretenido refractometría computarizada gratis consulta con oftalmóloga doctora Isabel Urgelez una vez al mes puede agendarse por el 4367 9039 o 099 223 880 manos arandillenses elaboran con dedicación y constancia las mejores pastas secas fideherías al Ignacio más de 60 años elaborando productos de gran calidad fideos tallarines cinta angosta cinta ancha moñas y de espinaca empaquetados en sus presentaciones de medio un kilo y cinco kilos pídalo en los comercios de su barrio fideherías al Ignacio desde Sarandí del G hacia todo el país pedidos al por mayor llamando al 099 18 18 16 seguramente estas imágenes valen más que mil palabras son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal con la reconocida excelencia de panadería a la plaza y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca bizcochos masas tartas pizzas alfajores postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar panadería a la plaza hasta Saran 451 teléfono 4367 8156 lubricantes móvil el mecánica JG de Javier García servicio integral para su automóvil lubricantes con super protección para todo tipo de autos aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos mecánica JG el Yauri 486 teléfono 4367 9799 o 099 367 876 el Ministerio de Educación y Cultura eligió al municipio de Sarandí para informar los cambios que se llevan adelante con respecto a casamientos e inscripciones de nacimientos en cuanto a los nacimientos pueden inscribirse en el municipio de residencia de la madre y los casamientos en cualquier punto del país independientemente de donde viva la pareja nosotros acá se hacen los casamientos se inscribe la gente y bueno y lo tomamos como una normalidad también porque digo ya para mí realizar un casamiento ya prácticamente es normal y hay mucha gente que me para en la calle y me pregunta cosas pero justito tenía que hablar con usted y bueno y ahí entablamos una conversación me dicen la necesidad y bueno después vemos si se puede resolver o no en definitiva digo es un trabajo una realización de un acto de matrimonio que me parece que es bueno yo por lo menos lo hago con gusto y veo que hay gente que viene a notarse bueno no solo los casamientos acá vienen por nacimiento por defunciones también por tías de matrimonio o sea varias cosas que están relacionadas con lo que es el registro civil en carácter no oficial del estado civil los declaro unido en el matrimonio aplausos Gracias. Gracias.